Pudiese ver que está llegando gente para apoyar un hospital al que vi desde hace tantos años. Cumplí 75, nací en esta ciudad, conocí épocas brillantes del hospital y hasta no hace mucho se lo llamaba un hospital modelo, un hospital que era orgullo de la región y de la provincia. Y verlo ahora en la situación en que está realmente a pena y por ello moralmente es una obligación estar aquí. Es nada más que eso.